...3 a 2 logo del juego de ida. Fue un partido un tanto espeso, ¿eh? Sí, sí, estuvo flojón, ¿eh? Aburrido, 10, 15 minutos más o menos buenos dentro del campeonato en la Liga Bancomer. Y bueno, pues, seamos sinceros, se le complicaba un poco a la fiera porque en menos de 10 minutos se le lesionan dos futbolistas, dos hombres que se van de la cancha por un inconveniente físico, algo bastante anormal. Liga Bancomer, con Bancomer, usa el banco a tu favor. Los dos porteros, pues, iban a tener sus dosis de protagonismo con algunos latigazos por parte del Pachuca, pero León manifestaba que quería tener la pelota, que quería ser ambicioso, que quería ser valiente en el partido. Jarro también tuvo sus buenas atajadas. De acuerdo. Ven la bada que se come Elías Hernández. Increíble, inverosímil. El Bullit Peña con estos gestos técnicos que acostumbra, los da cuenta gotas, pero siempre tiene grandísima calidad. Montes, para mí, el mejor jugador que tuvo el conjunto Esmeralda. Remate de cabeza de Bocelli, que hizo también un partido completo. Lucha, siempre de espalda a la portería, casi nunca falla pases de apoyo. Es un hombre que empuja constantemente el ataque. El Conejo Pérez estuvo cerca de sacarla. William Jarro respondía. Cuando se acabó el partido, aparece este disparo flojito de Elías Hernández y contiene el experimentado Conejo Pérez. Llegaba la larga, llegaba la prórroga, llegaba el tiempo extra. Los dos técnicos hablando fuerte con sus dirigidos. Y al final de cuentas, el primer tiempo fue flojito. 15 minutos de nulidad absoluta. Si acaso, lo de Dieter Villalpando cuando empezaba el segundo lapso extra. Y llegaría el tiro de esquina, con lo que el Pachucas hizo fuerte en el Nou Camp, se hizo débil en su propio terreno. El tiro de esquina lo cobra Luis Montes. Están agarrando, están sujetando, están abrazando a Nacho González, pero el defensor central de León, un hombre que viene desde el ascenso con el conjunto Esmeralda, mete el remate imposible para el Conejo, le rematan muy cerca. Y luego vendría lo clásico, el dramatismo de los últimos minutos, el tiempo de compensación, ese remate que pasaba por encima, la salvada de Jarbrook, la celebración, la fiesta, la apoteosis, la euforia. León, campeón del fútbol mexicano. Me quiero imaginar cómo están en el Bajío Mexicano ahorita. León, que es una ciudad apasionada y entregada de este equipo. Sí, León no duerme y posiblemente no duerma un par de días más, esperando a sus campeones, que regresarán rápido esta noche de gloria para La Fiera. Un equipo que se hizo importante con el Dumbo López y con, evidentemente, la Tota Carvajal y compañía, hasta que apareció Tita y luego la generación de Matosas. Lo escuchamos. Aquí estamos, gracias, con el profe Gustavo Matosas. Profe, felicidades, un gran trabajo, son bicampeones. Sí, gracias a todos los jugadores, a la gente que nos apoyó. Hoy los jugadores del León fueron una cosa del otro, impresionante. Quiero felicitar a Pachuca, su gran entrenador, es una gran institución. Y León hoy hizo un partido muy bueno, con los jugadores que jugaron espectacular. Así que nos toca festejar. No, no hay que dudarlo. Usted le ha dado un toque distinto a este León. Ha hecho una historia importante ya con este equipo. No, 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 son los jugadores. Jugadores, la única verdad del fútbol son los jugadores. Profe, pues, ¿qué viene ahora para León? Descansar. No me quiero ver a mis hijos. Los extraño mucho, hace cinco meses que no los veo. Necesito verlos rápido, de gente. El gran arquitecto de esta victoria, de este éxito, es el hombre que acaban de escuchar. Gustavo Matosas. Viene desde el ascenso. Un ascenso que se le había negado a León varias veces. Y este hombre los puso de regreso en la primera división. Son campeones la temporada pasada. Vuelven a hacerlo en esta campaña. El tipo ha hecho algo notable. Con un equipo que lo estaba pasando muy mal en los últimos años. En su momento se buscó en su cielo incluso su imagen cuando dirigía a Gallos Blancos de Querétaro. Salió de forma inexplicable, con muy poca certeza de lo que había sucedido. Apareció en el León, se comió las críticas, llegó, hizo campeón en un equipo que lleva diez años en el ascenso. Y de pronto, en dos años, ya tiene dos campeonatos en primera división. Felicidades para la Fiera. Felicidades para el equipo de el León. La capital... ... Gracias por ver el video.